Jesús nos llama, venid a mí los cargados y trabajados que yo os haré descansar. Jesús nos llama, me llamó a mí en algún momento de mi vida y llama a muchas personas, a todos. Las cargas que vos tenés las conoce Él. Tus problemas, tus angustias y tus dolores, no los conozco yo ni los conoce nadie. Él conoce aún las intenciones de tu corazón. No importa cómo estés. Hoy es un día precioso para ir a Jesús, para llevar todas las cargas que vos tengas y dejarla a los pies de Jesús. Entonces podrás creer con tu corazón libre de todas esas cargas y podrás dejar que tu corazón sea llenado por su amor, por su misericordia. Entonces en lugar de amargura, tristeza, desilusión, mentiras, engaños, adulterios, vas a encontrar amor, gozo y paz. Un amor que no encontrarás en ningún otro lado. Un amor que se mantendrá fiel aunque vos seas infiel. Anda a los pies de Jesús. Dios, no hay mejor lugar donde vivir. Dios te bendiga.